hola amigos cómo están hoy les traigo una guía sobre un campeón raro todos nuevos un campeón que se encuentra en la facción de los enanos este campeoncito ha dado mucho de qué hablar ya que es un campeón que se puede ir en distintos equipos es un campeón que ayuda como soporte a nuestros campeones vamos a escribir sus habilidades a mostrarles qué set le podemos equipar y dónde lo podemos utilizar bueno este es un campeón que tiene un diseño espectacular para que hacía falta un campeón como éste en los enanos principalmente en los raros es un campeón que se puede se puede dejar jugar o pueden subir a 50 a level 60 como gusten si no tienen un mejor campeón que cumpla su función bueno en el básico tiene un básico muy interesante que me gusta mucho el cual es aplicar un veneno de 5% esto es una cualidad excelenticia me gusta mucho el que yo tengo que le podemos trae continuación lo tengo mejorado cuando lo mejoramos acá a 45% cambia mucho ya tiene más posibilidad de aplicar el veneno con la maestría si le suben más trías pueden llevarlo a un 50% bueno acá tenemos otra habilidad que también es interesante el cual por esta habilidad también puede tener una función en las arañas ya que la puedo reducir a tres turnos esta cualidad tiene un 100% si lo mejora de reducir 25% de ataque y reducir 25% de ataque es magnífico así como el de 50% reducir reducir ataques siempre va a ir bien es excelente como el debut de debilitar debilitar de 15% y 25% ambos son buenos bueno lo bueno de esta técnica es que se lo aplica a todos los oponentes tiene un 100% pero tiene un pero esta técnica que también reduce la velocidad no es una reducir velocidad del bueno y apenas es de un turno porque es algo que está de más ya en realidad esta técnica se basa en reducir ataque si tiene si tiene el oponente un debut de veneno le va a aplicar reducir velocidad entonces va bien con la con la araña o puede ir bien también en arena si los oponentes tienen un debut de veneno y acá en su tercera habilidad llena 15% barra de turno de todos los aliados y luego cura a todos los aliados el 15% de hp máximo de este campeón entonces este campeón también es de lo que me gustan a mí porque entre más vida le subamos esta habilidad va a curar más a nuestro campeón vemos que es un campeón de mi gusto porque tiene buena velocidad a mí no me gustan los campeones lentos son difíciles de mejorar necesitan mucho equipamiento tiene una defensa decente y tiene también un hp decente no es un hp alto ni es un hp bajo la defensa tampoco es una defensa baja ni es una defensa alta bueno vamos a mostrárselos como lo tenemos equipado yo lo tengo level 50 level 50 te hace el papel muy bien si deseas lo puedes subir a 60 lo pueden usar en guerras de facciones y también sé que va a ser usado también en la torre nueva que va a salir la torre que está acá esta torre del destino bueno así lo tenemos equipado tenemos un atributo de 165 de velocidad tenemos 124 de puntería algo de defensa y tenemos hp nos vamos a enfocar en buscarle bastante hp a este campeón no le vamos a buscar ataque ya que este campeón no lo van a enfocar en generar daño sino en aplicar debuff y sustento a nuestro equipo entonces como ven yo le tengo 12 aquí de inmortal si le pueden conseguir los 13 sería mucho mejor aquí vemos que tengo botas de velocidad tengo corazas de puntería tenemos guantes de puntería en atributos secundarios en atributos secundarios de los sets sería bueno y esta coraza la podrías conseguir sea de defensa o de hp porcentual acá tenemos un anillo también de hp base tenemos el amuleto también de hp si lo suben a 60 el estandarte pueden conseguirlo sea de hp o de puntería acá tenemos velocidad puntería hp es lo que van a buscarle en el arma acá tenemos el casco tenemos puntería en probabilidad crítico resistencia pero yo le si consiguen uno un casco que tenga puntería puntería defensa y hp sería bueno o con velocidad también acá tenemos este escudo tiene por el crítico hp velocidad hp base está bien las maestrías las maestrías las tenemos así nos vamos a ir por la rama de ataque hasta maestro de la guerra y en las maestrías de apoyo le van a subir esta firme le van a subir esta imposición de manos para que el campeón pure más y aquí está para que él tenga un poco de sustento también que cura a este campeón 10 por ciento 18 máximo la primera vez que muera un enemigo en cada ronda bueno vamos a hacer una demostración con este campeón este campeón le sirve también para avanzar en la campaña vamos a atacar la campaña difícil etapa 7 vamos a pasar bueno aquí vamos a atacar primero con su segunda habilidad el cual va a reducirle el ataque o daño a los oponentes y aquí con el núcle atacamos a todos listo seguimos avanzando aquí eliminamos a uno aquí como ven ahora lo vamos a curarlo para que vean lo curamos y aumentamos barra de turno vean magnífico una cura decente vean como aplica ese venenito listo avanzamos con dos campeones level 50 aquí vamos a atacar a todos vamos a reducirles el daño vean que la probabilidad de reducir ataque es bastante alta vamos a curar vamos a curarlo matamos aquí al otro compañero de él esto ya aquí no va a tener salvación ese jefe vean le reducimos el ataque ya la pasamos sencillo así que se pasa y se avanza en la campaña con un campeón nuker y un campeón de apoyo es un campeón que yo recomiendo lo pueden subir vamos a hacerle demostraciones en golem de hielo y en dragón y luego les muestro los equipamientos que yo lo sé que recomiendo usar vamos a atacar el golem de hielo aquí en la etapa 13 aquí donde caen artefactos de 4 y 6 estrellas vamos a atacar el golem de hielo y en la etapa 13 vamos a atacar el golem de hielo y en la taza parte 13 con el gom o y en la y en la etapa 13 0 3 4 muy Gracias. 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 Bueno. Listo. Esa fue la demostración en el golem. Vieron que es un campeón que estuvo dando sustento, apoyo a nuestro equipo para ayudar a pasar. Vamos ahora a mostrárselo en el dragón para que vean que también se puede usar en el dragón. Aquí vamos también en la etapa 13. Nos vamos a encargar de reducirle el daño a los oponentes y de aplicarle veneno al dragón. También reducirle el daño. Al dragón no se le puede reducir la velocidad, pero si sirve que le aumentemos barra de turno a nuestros aliados y los curemos. Gracias. 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 Bueno, aquí está, esta fue la demostración del dragón, nos fue bastante genial, 1 minuto y 39, está bien. Bueno, voy a mostrarles los sets que yo les recomiendo, principalmente el set de inmortal. Segunda opción, vamos aquí a la forja, este set que está aquí, magnífico, se llama Redirigir, el cual nos da 20% de HP, 20% de defensa y 25% de probabilidad de redirigir un dibujo aplicado al atacante. Acá tenemos otra opción, el cual es Resilencia. Vámonos acá a las mazmorras. En el golem de hielo tenemos el set de vida, también lo pueden equipar con set de vida, lo pueden equipar con set de defensa. No recomiendo que le consigan ataques, ni nada de eso, como mucho probabilidad de crítico, tal vez, pero no, no está bien. Vamos acá al dragón. En el dragón encontramos el set de puntería, ya bien, set de velocidad, ya bien, set de robar vida, en caso que está bien también, si se lo quieren colocar para jefe de clan, estaría excelente. Set tóxico, también lo pueden usar en él, estaría bien. Incondicional, pero si, incondicional lo recomiendo, pero si tienen buenos artefactos, que sean artefactos épicos de 5 estrellas o legendarios, estaría magnífico. Acá en castillo del caballero de fuego, hay un set que yo recomiendo, el cual es sanación. Sanación iría también perfecto con él para aumentar la cura que él aplica. Pero como el otro set también, los sets que, que piden 4 artefactos, yo recomiendo que sean muy buenos sets y tengan buenas estadísticas, porque ya que estamos perdiendo bonus de otro set que se consiguen con solo 2 artefactos. En set de inmunidad también está bien, si lo van a usar en las arenas. Set de escudo también va bien, pero también si son artefactos muy buenos. Regeneración, también va excelente, recomendado. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado este video. Les mando un saludo, un abrazo a todos mis suscriptores y hasta luego.